...en el guion de Center. Muchos anuncios con respecto a WrestleMania. Y más adelante veremos el hombre que enfrentará a Gunther por el campeonato intercontinental en WrestleMania. Vamos a echar un vistazo a 640 días de dominio de Gunther. 10 de junio del 2022, se reescribe la historia. Día 1. Y ahora, el líder de Imperium. Día 85. Gunther continúa su dominante marcha hacia los libros de historia. Ofensiva, tras ofensiva, tras ofensiva. Día 296. A lo largo de los años, docenas de miembros delador de la fama del WWE han portado este prestigioso campeonato. Nadie ha tenido este título más tiempo que este hombre. El general del ring ha reescrito la historia. Día 458. El campeón intercontinental peso pesado con el reinado más largo en la historia. Una cosa nunca cambiará. Y eso es que el general del ring será siempre el mejor campeón intercontinental peso pesado de todos los tiempos. Seiscientos días del general del ring. ¡El general del ring! ¡El general del ring! ¡Gunther! ¡El general del ring! ¡Gunther! ¡640 días!